Damas y caballeros, respetable público de esta emisión. Ya es medianoche en Japón, ya el sol apunta en lo más alto de la ciudad de Montevideo. Es mediodía en la República Oriental de Uruguay y se siente en el aire. Es tiempo de radio, es tiempo de la temporada número 14. De este programa que sabe que algo, algo huele mal en Dinamarca. Lo saben ellos y lo sabe usted también. He aquí un refugio seguro, un lugar en el que usted pueda medirse y salir ganando en la comparación. Su consuelo de tonto a medida, su mentira cálida y piadosa. A partir de este momento y hasta las 3 de la tarde, Esto es y seguirá siendo Justicia Infinita en el aire. ¿Te gustan los músicos nuevos? Me encantan. Le ponen swing, le ponen ganas, ¿no? Le ponen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, pollito? Qué alegría tenerte acá, nueva. Bienvenido. Buen 2017 para usted. Feliz 2017, como decimos nosotros. Se nos va el siglo XX. Impresionante, ¿no? Se nos va el siglo XX. Pensar que ayer estábamos en pleno siglo XX y hoy ya estábamos a fines del siglo XX. No, yo no diría, perdón, estamos en el siglo XXI ya. Sí, sí, dicen algunos, pero... Son perspectivas, ¿no? Es muy subjetivo. Qué calor que haces acá. Sí, está un tema. Si llaman a sacar la camisa, si no le jodes. Pará, pará. Qué veraní es. Estamos tratando de ver si podemos poner la asunción presidencial. Ah, sí, sí, sí. Sobre todo porque... Para ver si vemos a Novik, que me imagino que va a estar en primera fila, ¿no? Esto es como el cumpleaños de alguien que la gente no quiere mucho, ¿viste? Entonces, bueno, los que hay hay que valorarlos, Donald. Porque la verdad que no te va a ir tanta gente. Estás de Edgardo Novik diciendo, primero, tantas cosas para analizar de la ida de Edgardo Novik a Estados Unidos. Bueno, digo, está. Se reunió con Giuliani. Se reunió con Giuliani, con Rudolf. Claro. Que hoy estaba mirando. La última vez que se acercó un cargo de gobierno a Giuliani. Sí. Casi que es del siglo pasado, digamos. Y bueno, yo después de su alcaldía, no sé si tuvo algún otro... No, no. Yo sé, sí. No, hoy estuve mirando. Ahora va a pasar a ser jefe de seguridad informática. Sí, un cargo muy prestigioso realmente. Bueno, en Estados Unidos no es menor hoy en día. No, dejate joder, salva. Sí, por lo que pasó con los rusos, pero... Tiene un ciber en la casa blanca. Tiene un ciber en la casa blanca. Tolerancia cero con el spam, ya dije. Pero, por lo menos, ni siquiera de los políticos que... De los pocos políticos que se le acercaron a Donald Trump, ni siquiera lo pone en un cargo, que vos digas, secretario de algo, ministro, nada. Sí, sí, es verdad, lo podría haber puesto en algo más importante. Claro, que vos digas, porque... Al final lo querés o lo odiás a Giuliani, o lo estás castigando. Porque el señor también fue hace tiempo, pero fue alcalde de Nueva York. Una metrópolis muy importante. También no sé si ya tiene ahora a Giuliani. Y bueno, muchos años. Para mí tiene la misma edad desde que era alcalde. Ahora te digo qué edad tiene. Debe tener 70 años. Es como esas personas, viste, que parece que hace 30 años que tiene 70. Como ese tipo de gente. Pero bueno, se reunió con Giuliani. Igual no es el primero, viste, que... No, no, no. El Ministerio del Interior de nuestro país... 1944, no es el Giuliani. Ah, bueno, 70. Sí, hace... Pero siempre tuvo 70. Él siempre tuvo 70 años. Siempre tuvo 70. ¿Qué te estoy contando? Que... No, perdón, se decía que el Ministerio del Interior, viste, que se había reunido, no directamente con Giuliani, pero con gente del equipo. Ya sé, pero yo creo que se ha reunido. Es como, ¿sabés lo que es esto? Hay que hablar acá un poco. Yo entiendo, uno va a veces tras los titulares de los diarios. Los ingleses de la seguridad pública. Claro, es como cuando vos, otra vez, vamos a hablar con los ingleses de los hooligans. Vos, vamos a actualizar los fichines. Ya está, Giuliani. Sí, la tolerancia a cero, Giuliani, es de hace 20 años. Sí. O sea, no tenés a alguien nuevo para hablar de... O sea, es como cuando no... ¡Qué quilombo está la seguridad! Vamos a hablar con el que solucionó el tema de la violencia del fútbol en Inglaterra. Hablemos con... ¡Lo hizo en el 80, papá! Hablemos con el prefecto romano a ver cómo manejó el tema en Judea. Claro. Bueno... ¡Uh, qué problema de tránsito! A ver, vamos a ver con el tipo que hizo... Se le ocurrió la idea de la periferica en París. Pero eso debe ser del año 1970. Sí, ahora, a veces los fichines quedan ahí un poco... No, pero claro, viste. Lo que pasa es que tienen tal gravitación a veces que quedan ahí y vos decís... Pero, ya está, o sea, ¿qué vas a seguir? Yo, nadie discute que el pulpo Echamendi Capac fue un gran técnico, pero ya hay libritos nuevos, ¿no? Tenés que ir allornándote. En tema de seguridad ciudadana, sigue siendo la referencia. O sea, capaz que la está robando... Capaz que la está robando con chapa que ya está vencida. Pero bueno, la gente va y sigue preguntando. Yo no sé si sigue siendo... ¡Tá, vamos a decir la verdad! Yo no... Digo... Todo bien con la tolerancia cero, pero... Te clavaron dos aviones, te tiraron abajo en la torre. Acá en los edificios... Tanto no la viste, papá. O sea, la seguridad es un todo. Lo que pasa... O si te robaron en el metro... ¡Ah, no! En su suelo no cuenta. Bueno, cuenta. ¿Para abajo o para arriba? No la viste. O tu seguridad era hasta el piso 80 nomás. Del 80 para arriba no tenía nada que ver. Bueno. Entonces, está. Tampoco... No vengas con... ¡Ah, yo tengo el libro de la seguridad! Me la sé toda. Bueno. No sé. Igual Novik ha demostrado ya ampliamente moverse en un terreno en el que a priori se juega más algo más simbólico de codearse con Giuliani que alguna otra cuestión más profunda de cómo abordar la seguridad. Su hábitat natural es la superficie. Sí, sí, claro. Entonces, está. Él es como... Es el partido que está yendo a jugar él. Hay gente... Estoy convencido que hay gente que le parece genial. Que le parece oso junto con Giuliani. Mirá. Él se tira el agua con snorkel. Tanque de oxígeno no tiene. Él cada 30, 40 segundos tiene que asomar la cabecita. ¿Vieron esos zancudos que uno los ve a veces apoyados en el agua porque su peso es tan liviano que ni siquiera logran quebrar la tensión del agua? ¿Viste? Y vos decís, pero ¿cómo haces? Son como Jesucristo. Es Jesús. Y están ahí, ¿viste? Igual capaz que la comparación va más de un lado de un zancudo que a Jesucristo. Te digo porque para que no se malentienda porque si no, no, comunicador compara a Novi con Jesucristo. No, bueno, también lo comparé con un zancudo, un momento. Lo que quiero decir es que... Ojo porque estás comparando a Jesús con un zancudo. Es como que él, su hábitat, digamos, su zona de confort es la superficie y lo simbólico. Es esto, ¿no? Bueno, voy a la Asunción. Es pan dulce. Es voy a la intendencia cuando se hace que está cerrada. Es todo. Capaz que le llevó el formato a Giuliani de hablar con cosas gigantes. Mirá si queda Giuliani y aparece al lado de una cosa de una cara de anónimo gigante y dice, esto no, mamá. ¿Sabés a qué le tengo miedo yo en esta cosa? A que se te dé vuelta la tortilla. Viste que vos decís, no, mirá, pero ¿qué dijo? Porque parece por momentos que estuviese hablando como en nombre del pueblo uruguayo. No, no, pero ya dijo que tiene un amigo. El gobierno uruguayo. No, ¿qué fue lo que dijo? No, el Uruguay. El Uruguay tiene un amigo en el gobierno de Estados Unidos. Lo cual a mí me dejó muy tranquilo. Pará, lo tenés vos, Novik. Sí, sí, sí. Pero, claro, igual me da como cosa que se dé vuelta la tortilla y de repente vos decís, no, esto es boludeo superficial y de repente en 20 minutos lo ves más humil a trámites. Y como dice mi amigo. Mi amigo Edgardo. Edgardo. ¿Y con qué parás? Como dice mi amigo Edgardo, el campeón que menos se vende va en la vidriera. Y la gente ahí al lado del rincón, viste, y ahí lo levantan, viste, Edgardo, Edgardo. ¿Y después con qué parás esa bola de nieve acá? Vos decís, bueno, si el tipo es un salado allá. En este país nadie es profeta en su tierra, pero en este país compramos cualquiera que sea exitoso afuera. Imagínate si te tiran así. Y lo tenés que comprar, lo tenés que comprar. Vamos con los aciertos de los políticos por el exterior. Me aparece Novik en Nueva York. Anotando acá con Giuliani, café mediante. Embajadores del Gol Diplomático. Y ahí lo tirás a Novik en Nueva, bueno, en Washington ahora. Ya está todo pronto ahí cerca del Capitolio. Está en los coros, me imagino. Bueno, de invitado flojo todavía, ¿no? Sí, sí, falta asistencia. Mucha silla vacía, pero mucha silla vacía. Llená la cancha, Donald. Llená la cancha. Dale a las escuelas. Dale a la gente del interior. Dos por uno. Dos por uno, o sea, es malo. Vas a asumir. Ahí hubiera estado bueno que viajara algún dirigente defensor, para explicarle cómo es. Claro. Que le dice, va, mirá, tenés que regalarle camiseta a la botija. Tenés que donar la entrada, 10 pesos y donarla para donarla. CNN tiene una cámara en el Capitolio y tiene otra en México, buenísimo. En la Trump Tower. Sí, a ver qué pasa, ¿no? Ciudad de México. No. ¿Viste que hay todo un temita con quién va a cantar y ese tipo de cosas? Sí, sí, sí. Vi que hay varios temitas por resolver. Yo no sabía. Esto capaz que vos lo conocés porque tenés como esta data así de los protocolos norteamericanos. Yo pensaba que la parte, la cita bíblica que ellos recitan, pensaba que era siempre la misma. Y parece que no. Quieren que elegir una. Que es una elección. Cambia de colores según locación. Sí, es una elección. O sea que yo estoy expectando a ver qué elige este hombre, ¿no? No sé por qué tiendo a pensar que va a ser más del... Del final. Capaz que del antiguo. Ah, del antiguo. Sí, sí. Una, dos. O se juega en las puntas. Sí, en las puntas. O va al arranque del principio o va para el final de todo ahí. O tiró. Y como a Daniel lo tirará a los leones. O yo qué sé. A ver qué dice eso por un lado. Y lo que dice no. Y quién canta también. Hay gente... No, bueno, no canta nadie. En un momento parecía que podías llegar a cantar una banda que hace, como los que vimos nosotros en Dublín. Ah, los Joso Atri. Una banda tributo. Una banda tributo a Bruce Sprinting. No, no puede ser. No puede ser tan berreta. No, 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 no. Era como que Asunción Presidencial y no sé. Vos quieras traer a Jaime Rott y gan que no y traes al que hace canciones de Jaime Rott en un boliche, ¿no? Sí. Y al final se le bajó esa también. Porque dijeron, no, claro, venimos lucrando con Bruce Sprinting toda la vida. Sí. El tipo re buena onda. Y vamos a ir a cantarle al tipo que él supone. Porque Bruce Sprinting no quiere, claro. Claro. Es ridículo. No llenan la cancha, no cantan. Los Beach Boys. Claro, lo que pasa es que ya no saben ni dónde están paradas. Claro, pero no está, además, el... No, no hay rampa. No está el Wilson. No sé, es como que, diga, sí, vamos nosotros tres y decimos que somos mamás antepapa. Sí. O sea, entonces, no, no. Venía. Lo otro a mí que me llama la atención y me dan ganas de saber qué es lo que va a pasar es que, claro, así como hablamos el otro día del avión presidencial, que él tiene el suyo. Sí. Bueno, va a tener que usar el Air Force One. Claro, hoy caigo en la cuenta, y nunca mejor dicho cuenta, de que también ocurre lo mismo con Twitter. Que el tipo tiene que usar el Potus. ¿Usa Potus? No, la va a tener que usar. ¿La va a tener que usar? Esa es la pregunta, digamos. O sea, mejor dicho, va a usar Potus y Obama afuera. Se va a tener que abrir una cuenta. O se va a poner, ahora no, cambia de Potus a Obama. No, no, lo que pasa es que la cuenta ya está, es como Pontiflex. Pontiflex, no. Pontiflex. Pontiflex es un colchón. Lo de Natalia Oreiro. ¿Y qué colchón? Pontiflex son unos toldos. Pontiflex. Pontiflex cuando absorbió dormiflex. La fusión. Tondos y colchones, porque qué es lo que quiere la gente. El colcho fusionado, el elenco fusionado del colchón. Porque vos lo que querés es armar los libicitos, eso, en el deck. ¿Y qué ponés? Los colchones largos con toldo, viste, para que te pare el sol. Qué bueno estaría el community manager de la empresa de colchones. No sé de qué encíclica me hablan. Nosotros hacemos colchones capitoneados, viste, te pone. Sí, y capaz que sigue usando Real Donald Trump. Por eso, capaz que sigue esa y... Porque Potus, la idea de Potus es que sea que vaya... Sí, sí, la cuenta oficial. Claro, como la de Casa Rosada en Argentina. Hay una que Cristina tenía la suya, pero tenía esa también. Y ahora, digamos, va en manos del Ejecutivo, el Presidente, ¿no? La autoridad a cada gestión. Así que no sé cuál va a usar, porque claro, él tiene muchos seguidores. No sé tampoco cuántos tiene Potus, pero hay otras más, ¿no? No sé quién tiene más. ¿Por qué le dicen Potus? Por President of the United States. Por eso, Potus. A ver, Potus. Y también hay una, ¿cómo se llama la primera dama? Sí, pero Potus es presidente. Flotus. Es presidente. Son 13 millones, pero es Potus, pero es President Obama. Sí, pero ese es el nombre de arriba, ¿eh? Se lo cambiás, le pones presidente. Para mí esto lo sigues usando. Esto no hace de acuerdo. No puede, ¿no? ¿Cómo vas a ir usando? No, no, no. ¿Y si el community manager es el otro? No, no, pero no. Eso es como... Real Donald Trump, 20 millones. Tiene más seguidores esta cuenta. Tiene 4 millones más de seguidores. ¿Qué vos me vas a decir? Para lo que es Estados Unidos. Sí. 4 millones, pero... No sé. Bueno, hay que ver qué hace con todo eso. Pero claro, es lo que tiene que tener de todo, ¿verdad? Ya tiene todos los chiches posibles. Claro. Hay que ver Facebook, porque no sé si son los mismos amigos, no sé si quedan los mensajes directos. Pero claro, es lo que tiene... ¿La cuenta Badu qué hace? ¿La de Obama? No creo que tenga cuenta Badu. ¿El Tinder? ¿El Tinder presidencial? ¿El Tinder? No, no creo, no creo. Lo sigo usando Clinton, el Tinder. No sé con los grupos de WhatsApp ponerle de Miss Universo y eso si le va a seguir moderando él o qué. No sé. ¿Sigue existiendo Miss Universo? Sí, pero creo que no tiene nada que ver con él ahora, me parece. Creo que vendió la franquicia y no sé. Ya es tan baja eso. El certamen de belleza. Ah, claro, claro. Ya no da pa' más. Y además lo único que hacen estas muchachas es pura cagada. Ahora vi una de Bélgica que no sé qué hizo. La desconozco. Increíble, porque parece que al final son como algunas son... Tienen un perfil medio frívolo de las juristas que van. La de Bélgica, no sé, se sacó una foto en un metro, no sé qué hizo, burlándose de una persona que había atrás. Ni entré a ver, pero en la foto había un hombre, un negro, que está mirando así. Como viste, cuando te sacás la selfie, imagino yo que haría algún comentario despectivo, porque dice, la foto que le ocasionó un problema a Miss Bélgica. Claro. Imagino que será esa, no sé. Bueno, pero de todo eso nos vamos a ir enterando hoy, es este día de la sesión presidencial. Y vamos a tener contacto con Edgardo Noy. Sí, sí, sí. En exclusiva. Sí. ¿Qué estaba pensando? Capaz que tenemos alguien en Washington. Arranca el carnaval, ¿no? Arranca el carnaval y asume lo más parecido a un cabezudo que uno puede ver en su vida, ¿no? O sea, ¿vieron al desfile ayer? No, no, no. Yo quedé sorprendido de que, porque, viste como esas cosas que, yo sabía que ayer era el desfile, pero nunca lo había juntado con la información de que era 19 de enero ayer. Yo, ¿qué? Cada vez más antes. En cualquier momento empieza... ¿En Navidad? Y empieza a fin del año anterior. Bueno, pero te digo algo. Me parece más saludable esto... Sí. Que... Que se estire hacia adelante. Claro. Para mí ya, o sea, cuando vos veas el Botija que se levanta... Yo, Botija, me lleva a la escuela un señor con brillantina en la cara de la noche anterior, te deja pegado. Sí, claro. Decís, papá, déjame la esquina. Es verdad, había que correr. Déjame la esquina, déjame en otra escuela y yo sigo caminando. Sí. Voy solo, ¿no? Pero... Estamos en el cerro, tu escuela queda en el centro, no importa. Yo me arreglo, yo me manejo. Dame un... Que después me joden en la escuela, papá. No, no... Siempre me pareció que son dos universos que no... ¿La escuela y el carnaval? El año... El año en rodaje. Cuando empieza la escuela, se acabaron las vacaciones. Se acabó el verano, se acabó todo. Por más que si mañana la escuela empieza el 15 de enero, se acabó el verano ahí. Vos me vas a decir, no, parás, recién empecé el verano. Se acabó, ya está. Cuando empieza la escuela ya es como que... Ya en todo el país... Es el primer pedaleo del año. Después viene turismo y ahí sí ya, ¿no? Pero bueno. Sí, pero eso ya es cuando todo se acomodó. Me quedé con la imagen del padre con brillantina en la cara, carnavalero él, llevando de la mano al niño a la escuela y sabés que se me vino a la mente, llega a la puerta de la escuela y el padre hace una humorada y dice una línea graciosa, todos se ríen y de repente se paga la música y el hijo da unos pasos adelante y dice algo bien solemne, el tipo dice, por la educación de nosotros y del futuro. Sí, o también puede ser que cuando deja el botija en la escuela se despida con una bajada de murga. Claro. Tipo, se va, papá, se va y empieza, ¿no? Porque viene en rodaje ya de escenario, viste. Está bueno... Sacando de sombrero. Está muy lindo si no es el padre, viste, si es el tío o algo, viste. Entonces alguien le dice, ay, mirá, viniste con tu papá. No, yo no soy, yo no soy el padre. Se entra a sacar lo que le queda de los restos pintura. No, yo no soy el padre. Yo soy un tío. Hasta luego. Un tutor. Yo solo soy un vecino. Hasta luego. Porque es lo que le falta, me parece, también al carnaval. Con una cosa más de intervención urbana, ¿entendés? Que vaya por lugares, que vaya por lugares, este, no convencionales. Claro. Es lo que vamos a llamar en el futuro carnaval off. Carnaval off. Que vaya el carnaval y la murga y las agrupaciones carnavaleses. Hay gente, perdón, perdón. Porque hay gente con sombrero de vaquero. Ya es la sombrera. Ah, es cualquier. Bueno, bueno, pero para, para, para. La imagen, que me pongan la imagen de los caballos botados en la puerta y... Yo sé que parece un capítulo de Simpson esto, pero yo quiero una lanza... Falta el palenque ahí y la gente dejando, atando los pingos. Que quiebre una lanza por Trump en la asunción de Bush. Yo recuerdo gente con... Bueno, pero era de Teja. Es cierto, es Tejano. Era de Teja, ¿qué querés? Es verdad, pero impresiona un poco. Gente con sombrero de cowboy entrando... Era contratar a un... Estos son, ¿quiénes eran los mandatarios? A todo esto, no... Y dice si quién es... Qué personaje. ¡Uh! Esto es de la iglesia ortodoxa. Esto es un ruso. Sí, ese es ruso. Esto es un ruso. Ruso, ruso, pino con su báculo. Esto debe ser el patriarca. ¿Qué gana tengo de tener un báculo? ¿Qué ganas me dan de tener un báculo? En serio, siento que me... Imagínate que cualquier cosa que diga yo, pero la diga acá con un báculo. Me tomaría... Ah, no, estás loco, estás loco. Es como tener a Gandalf acá. Como tener a Gandalf. ¿Cómo me discutís? Tengo báculo. Te doy un báculazo en la cabeza. Le agarramos y le ponemos... Le pedimos a la sociedad anónima que le presten las patas grandes para el pollo y hace de Frodo. Tengo muchas ganas. El pollo va a ser de Frodo. Tengo muchas ganas de tener un báculo. ¿Pero qué hace ese hombre ahí? ¿Sabés del báculo? También para qué te sirve vos que sos muy puller. Para caminar, para caminar. Vos que sos muy puller. Sí. Muy jugador de pull. Sí. Para... Báculo con taco en la punta. Y de repente sacás tu báculo y pico. Bueno, hay un señor con un sombrero rojo que vino de Broadway derecho para acá. Sí. Y te digo que la asistencia está divina. Es un circo esto. Hay gente como una moñita violeta. O sea, hay de todo, ¿eh? Cuando vas a DM, Salva, a hacerle tus presentaciones sobre economía, con el báculo señalás ahí. ¡Beludo! No, no. Con el sombrero de los Green Bay Packers, vos. De traje y gorro. Y gorro de Green Bay Packers. Es un chiste. No, es serio. Es un chiste, es un chiste. No, es serio. Mirá que a mí las gorras de béisbol me gustan. No es de béisbol. Y uso pelotudece. Pero es la asunción de Donald Trump y hasta yo vine de boina hoy. No podés ir a... Gorro de visera de Green Bay Packers. Bueno, quiero decir que juegan... Esto, para igual esa imagen, se la voy a dedicar a todos los supermercados y negocios de este país. Y te dicen, no, ¿sabes que soy gorrito? ¿sabes que soy gorrito? Está en la asunción de Donald Trump. En la asunción del presidente de Estados Unidos entran con gorra. Bueno, también es cierto que... Mirá la señora esta. Mirá uno con un gorro, uno con un gorro con lo de la cerveza de los costados que va chupando con la pajita. Esto es increíble. Vos sabés que ya hemos visto pasar unas cuantas personas. De hecho, hasta vimos un señor de sombrero de los Green Bay Packers. Vimos a alguien que parece ser representante de la iglesia ortodoxa. Vimos un señor de gorro rojo. Ah, primer negro. Bueno, al final había uno. Bueno, está este muchacho del rapero, ¿no? ¿Qué rapero? Y este, el que era... Yo me los confundo. El que era marido de Beyoncé o no, no sé. JC. JC es amigo. Y JC, sí. Se granjó, digamos, cierto desencanto. No sé si desencanto o desagrado de buena parte del público porque salió... Snoopy Dogg, ¿viste lo que dijo? Maderear un poco. Snoopy Dogg fue fuerte lo que dijo. Snoopy Dogg que... Nunca vieron el... Es Snoop Dogg, igual. Snoopy es el tarjeto. Yo le digo Snoopy Dogg. Le voy a seguir diciendo toda mi vida Snoopy Dogg. Pero, ¿qué dijo, Gonza? ¿Nunca vieron el roast de Donald Trump? No. ¿El del Comedy Central? No, no. ¿Nunca vieron uno de esos programas? No, ¿qué es un... Son especiales del Comedy Central. Son increíbles. Ahí te muestra la... La tradición de comedia que tienen los americanos y los límites que van un poco más allá. Es un especial que se hace no siempre anualmente en el Comedy Central porque algunos años no se hizo. Que lo que hacen es el roast. Roast es este... Rostizar, creo. Rostizar. Entonces hay un invitado que lo sienta y después hay cerca de diez comediantes. Comediantes o personajes. El invitado es el sentado en el comunio, digamos. Claro. Entonces lo que hacen es hay un host y... ¿Anfitrión? ¿Un anfitrión? Entonces dice, bueno, los va presentando a cada uno de los que están y al que van a rostizar. Pero es... Los matan. Pero los matan como... Sí, sí. O sea... Heavy. A ver, el de Charlie Sheen, por ejemplo... Eh... Eh... Una mujer dice, bueno, este... Charlie Sheen, pensar con todos los excesos que tuvo uno hubiera dicho que iba a perder el hígado, iba a perder esto. Bueno, no. Solo perdió a las hijas. O sea... Claro. Esos son los chistes. El de Jane Franco, por ejemplo, estaba la abuela. Imagínate, Jane Franco, un tipo que debe tener 40 años, la abuela. Sí, entra en años. Bueno, dice uno, ahí está la abuela de Jane Franco, que está a 127 minutos para morir. O sea... Son... Eso... Pero además se matan entre ellos también. Y hay uno que es con Donald Trump. Ajá. ¿Y lo llevan a él? El tipo se... Obvio. No, es la única condición para hacer el rostro. Que el tipo vaya. Sí. Y después habla él y el... Y contame cuál fue su relación, porque yo tengo el recuerdo de algo que pasó con eso. No, 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 no. No con este especialmente, pero... Es muy famoso, el de Snoop Dogg, es muy conocido porque dice... Es muy... Dice, me encantaría estar con una mujer, este... Con una ex de Donald Trump, así sé lo que es acabar sobre dinero. Y después dice, bueno, dicen que quiere... Eso en el 2011. Este hombre es un magnate inmobiliario, ¿no? Supo ser, dice. Dicen que Donald Trump quiere ser presidente. Bueno, dicen... Y quiere... O sea... Correr... Quiere correr Obama. Bueno, está bien, no sería la primera vez que deja un negro sin casa. Fete, fete. No, no. Creo que ni lo saludó. Después vino ese demente, un demente que grita todo el tiempo, que es muy conocido, porque hizo... Fue de los primeros en hacer chistes del 11 de septiembre en Estados Unidos frente a un auditorio. No, no. No cocina. No, no. Que va a buscar mujerzuelas a Europa del Este. Con la esposa ahí. Porque además está la familia. Sí. O sea... No, no. ¿Y su reacción? Bancó. ¿Bancó? ¿Sabés por qué te pregunto? Bancó. Es que tenés que ir a bancar y sabés que te la van a tirar con todo lo que encuentres. Claro, pero hay unas imágenes que yo creo que las comenté acá, la vi hace unos meses, que las desconocía, que a mí me llamaron mucho la atención, me impresionaron bastante. Son estas cenas que se hacen para la prensa extranjera en la Casa Blanca. Creo que es prensa extranjera, ahora no recuerdo bien. Pero es una dinámica que tienen los presidentes o la Casa Blanca, anualmente, que consiste en invitar a prensas. Por supuesto, el presidente en ejercicio presente. Una serie de invitados. Y siempre hay un comediante que ameniza la noche. Y, por lo general, la tónica es que ese comediante tiene un humor muy negro, muy zafado, muy por encima de lo que uno esperaría para esas ocasiones. Lo cual dice un montón de los norteamericanos también, ¿no? Porque eso es algo, muchas veces que desde estos países tenemos una corrección política. Estamos hablando de algo que se hace en la Casa Blanca, que contrata a la Casa Blanca para que hagan chistes que están pasados de rosca, ¿no? Y uno que yo no había visto, que creo, si no me equivoco, es del 2011, 2012. El propio Obama empieza a hacer una especie de rutina, cuasi stand-up, con chistes de cómo sería la Casa Blanca si mañana Donald Trump se tirara presidente. Es impactante, porque, por supuesto, que en ese momento no pasaba de un chiste o de una idea, digamos, manifestada por Donald Trump de sí, viste, anda, me voy a tirar y empieza a hacer chistes criminales con Donald Trump ahí, presente, en una de las mesas y está Obama siendo presidente haciendo chistes de eso, con PowerPoint, con cosas, con fotos, o sea, preparado, ¿eh? No era que... Sí, 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 sí. No, 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 no. ¿No? Y la Cámara toma a Donald Trump y no saben lo que es, o sea, te da terror la cara de Donald Trump. El semblante es serio, serio, así no se mueve un pelo y tiene la mirada fija. Parece, viste, Tyson cuando miraba... Sí, 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 una pelea. Cuando miraba su contrincante como diciendo, vos reíte, vos reíte que yo estoy tomando notas, estoy acá con mi libretita negra invisible de gente a la que le voy a deber una cuentita y te impresiona realmente, y no se lo estaba tomando tan bien ahí, pero claro, ¿qué vas a hacer? Viste, o sea, lo tenés al presidente además que te está, ¿no? Bueno, pasó algo similar, pero ya hace... entre medio de las elecciones. Un mes y medio antes que terminaron las primarias, cuando hizo, pero para la prensa. Sí. Que ahí sí. Ah, esto que yo cuento son de prensa. Claro, pero no prensa extranjera, este era para la prensa prensa, creo. Bueno, capaz que es prensa, igual es que yo te cuento desde antes de que él se lanzara oficialmente a la candidatura. No, 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 este fue ahora el que dijo Obama out y tiró, hizo la de Kobe Bryant, que soltó el micrófono. Cierto. Estuvo, era tremendamente divertido, que jodió, puso un PowerPoint también, porque, pero ahí ya no estaba, porque preguntó, ¿dónde está Donald Trump? ¿Qué estará haciendo ahora Donald Trump? Estará insultando a Angela Merkel por Twitter, él tiene mucha experiencia en relaciones internacionales, conoce a Misa Azerbaiyán, Misa Argentina. Esa fue la última, fue terrible, fue dura. Sí, sí, pero bueno, ahora mirá, ¿quién se ríe ahora? Se ríe el monstruo este. Pero, pero bueno, así que, mirá, está el helicóptero. Ah, el helicóptero, en el que se van todos los presidentes de Estados Unidos. Sí, en el documental. Por lo menos desde que inventaron este helicóptero, antes no creo que se fue. Sí, el del documental, el del documental que cuando atacan ahí en la Casa Blanca, que al final se va con la gurisa, con la gurisa, con la hija, él. Sí, 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 en ese mismo, en el que se fue Bush y ahora no recuerdo cómo se llama la mujer de George W. Bárbara es su madre, ¿no? Siempre las confundo. Sí, ahí llega el Quique Sarabia, siguen las imágenes de los invitados. Ya ves que uno con chivita pelirroja y pelado, pero este tiene la camiseta sureña con la bandera confederada. La cara de pedí, pedí un asueto en la cárcel de máxima seguridad que tiene este señor para concurrir. Es una cosa, salió de la serie esta de HBO, ¿cómo se llamaba? ¿Eh? No, de vikingo no, de la de los presos, ¿cómo se llamaba? Oz. Salió de Oz ese muchacho, por favor. Dice, bueno, dejé a mis negros en el campo de algodón y me vine hasta acá, pero vuelvo rápido porque... Y ese con la valija... Hay mucha gente con indumentarias... Es muy diverso, eso sí hay que decir. No, no, diverso no es. Es muy diverso. No, diverso no es. No, 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 diverso en cuanto a apariencias, ¿no? Se ven, se ven, tenés gente, bueno, de las distintas ramas de las fuerzas, ¿no? Pero, bueno, eso... ¿Te das cuenta que este debe haber sido un héroe de guerra? El otro día intenté entender... Este debe haber sido, Garca. ...cómo el organigrama de las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Me hice un quilombo, me acordé, Gonzalo, te tengo que preguntar porque no entendí nada. O sea, viste que vos acá, bueno, tenés la Fuerza Aérea, el Ejército y... Y la Fuerza... Y la Fuerza Naval, no sé cómo se llama. La Armada. La Armada, claro. Bueno, en Estados Unidos no entendí un SORI, ¿eh? Porque no entendí... Hay como unos que son mezcla de los dos, tipo con el IT de este, pero a su vez también de aquel, y son como... No entendí las relaciones de interdependencia porque quise entender, por ejemplo, los SEALS, los otros, los UA... ¿Los SEALS? Los Navy SEALS, digamos. Esos son de la Armada. Pero no solamente, por lo que leí, no solamente. Pero capaz que es como un... Lo que pasa es que nosotros tenemos... ¿Sabés qué entendí? Yo te voy a explicar, ¿no? Que cuando los aviones aprendieron a aterrizar arriba de un barco, se mezcló todo. Se enquiló en botón. Yo te voy a explicar. Lo que pasa es que nosotros tenemos el formato de la Universidad de 1908, de esa reforma de allá de Valle. Que vos entrás por medicina y la única luz que hay al final... Es medicina. Salís de médico. Sí. Allá vos hacés armada... Sí. Y podés salir... Pero después decís, pa, me gusta pasar un posgrado y la otra. Y podés pasar... Porque hay otros, que ahora no me acuerdo cómo se llaman los otros. Hay otros que son parecidos a los Navy Seals. Están los de... Pero tienen cada... Me parece que cada arma tiene también como especie de fuerza de... Claro, ahí va. Los boinas verdes. De elite. Están los rangers. Ahí va. Y que algunos, además... Los torturadores. No todos responden necesariamente a una jerarquía. O sea, algunos están bastante separados. Quiero decir, con bastante autonomía dentro de la fuerza. Entonces es complejo. No entendí un sorongo. Pero bueno, yo qué sé. Seguramente Donald Trump lo tenga claro. Qué es lo que importa, a fin de cuentas. ¿Verdad? Porque uno... No, después lo estudiamos. Para poner ni para sacar el... Para sacar al mirante. Claro. Para poner y sacar al mirante. Sí. Ahí llega Puglia. Sabés que veo mucha... Mucha de estas... ¿Cómo es? Bufanda escocesa. Que vos decís... Era la que yo iba al liceo. Y bueno... Yo me esperaba otra cosa. Y de Jata no había nadie. ¿De qué? De Jata. Tienen mucho... Mucho... ¿Qué es el Jata? ¿No te acordás? Capaz que se le dice de otra manera. En Saúl se le decía Jata. El negro y blanco. Vos tenés uno creo que en otro color. Ah, el palestino. El palestino. Ah, el pañuelo palestino. No, no creo que aparezca, ¿no? No, no sé. No creo que aparezca. Bueno, y hay todo un tema. ¿Quién fue a Uruguay? Y capaz que alguien nos puede... Ilustrar. Ilustrar al respecto. Porque ahora veía en Twitter que alguien decía no mandamos a nadie. Que para mí es un desacierto. No, pero yo creo que es imposible. Hay que ir. Es imposible que no mandamos a nadie. No, sí, el embajador está. Y bueno, está. Pero tendría que estar Tabaré Vázquez. Estás loco, Gonzalo. ¿Vos decís para tanto? Estás loco, Gonzalo. Vos. Para mí hay que verlo de la siguiente manera. Es como, viste... Vos me dirás que soy interesado. Pero es como ese botija, ese compañero que vos sabés que tiene casa afuera. En rocha. Piscina. Con piscina. Y es medio buenas noches. Pero bueno, te invita en enero te vas para la casa de él. O sea, tenés que ir al cumpleaños. Vos me dirás, sos interesado. Sos un ser humano horrible. Bueno, esto... Uno tiene que ser vivo en esto de la política exterior. Al fin y al cabo... Qué buena charla para darle al... A... A... A Nín. Y sí, pero... Uno tiene que ser vivo en esto de la política exterior. Yo te voy a decir una cosa. ¿De qué nos sirvió? Aparte, ¿qué decís? Porque vos te tenés que excusar. Te felicito. No, no. Pero para no ir. A ver, disculpame. Lo lamento mucho. Lo lamento. No, pero para no ir, suponete. No, ando en otra, perdón. ¿En qué anda? No, no. ¿Qué tenés que hacer? No, me alquilé los primeros 20 días. Claro. A mí lo que me llama la atención es... Perdóname, pero me alquilé los primeros 20 días. Yo entiendo, vos podés tener un montón de actividades que, bueno, que se superpongan. Pero vos sabés que se lo estás diciendo al nuevo presidente de Estados Unidos. Para mí tenés que ir. Tenés que ir porque... Claro, ¿con qué, no? Salgo a pescar este embarcado justo ese día. Hay que ir. Para mí tendríamos que haber ido. Gonzalo. Todo bien, pero vamos a hacer las cosas como son. A ver, venimos de 20 años de amigos o hermanos ideológicos. ¿Para qué nos sirvió? Con algunos hicimos algo. Habría que ver si no lo hubiéramos hecho, si hubiera sido el extremo opuesto. Y con los hermanos ideológicos, los amigos de toda la vida argentinos, tuvimos las peores relaciones con Argentina de la historia. Entonces, está todo bien. Lo eligieron ellos. Es el presidente. Tendríamos que haber ido. Con Perón hace muchos años, pero... Tendríamos que haber ido. Pero Gonzalo, perdés más de lo que ganás. Le lleva un brazo dulce de leche. ¿Y quién te va a decir algo? Primero, a Donald Trump ni te va a registrar el gesto. Le encanta Uruguay. Le encanta. Le encanta Uruguay. Le encanta Uruguay. Acá vino él. Él hizo los planos. Yo escuché una entrevista que seguramente la podemos encontrar porque la hemos pasado en YouTube. Sí, de una piba. De una piba, una periodista que, digamos que circunstancialmente estaba haciendo notas en una cancha de golf, pero que lo entrevistó. Bernie Sanders está y nos mandamos a Tabaré Básquez. Con la campera de... Fue a dar la cara de Bernie Sanders. Eso fue a hacer. Fue a dar la carita. El domingo por la feria de Tristán. Mirá vos, Bernie Sanders. Mirá, se vino desde Brooklyn. Tenía que estar vos ahí, Bernie. Tenía que estar vos. Mirá la cara de estadista que tiene. Pero fue a dar la cara. Es distinto. Tabaré Básquez va... No lo puede creer. A Donald Trump le chupa un huevo. Mirá la cara de tristeza que tiene. Vos te comes un bardo después. Registra. Vos tuviste... Pero bardo con quién. Fuiste darle la mano a Donald Trump. ¿Y qué te va a decir algo? Que vaya al embajador. No, tendremos que haber ido. Para mí tendría que haber ido. Bernie Sanders fue vestido de working class. Te lo planteé de otra manera, Gonzá. El embajador que está allá, le ponés acá la etiqueta que dice Tabaré Básquez. Dice... Y dice, no, my... ¿Quién es nuestro embajador en Estados Unidos en este momento? Bueno, es el señor... No estaba Pita, ¿no? ¿Quién estaba? No, Pita lo vi el otro día comiendo en una pescadería acá. Señor Trump, sé que estás construyendo una gran torre en Punta del Este. Dígame sobre eso. Una torre hermosa con grandes partners y grandes personas. Y está haciendo muy bien. Y todo el mundo le encanta. Y todos están hablando de eso. Sí, por supuesto que están. ¿Por qué elegiste nuestro país? Bueno, me encanta tu país. Y me encanta los demás de tu país. A la gente, nos ama nosotros. Y tenemos un gran partner fantástico, así que ha sido bueno. Ok, it will be a success. Carlos Yarelli. ¿Quién es Carlos Yarelli? El embajador. As this tournament is... Ahí tenés, ahí tenés, Pollo. I love your country, I love your people, papá. Claro, claro. Nos ama desde el fondo, desde el bottom of his heart. ¿Y qué va a decir? ¿Y qué va a decir? ¿Y qué hizo después? ¿Podría no haber hecho nada? ¿Y qué hizo después? ¿Tiró un hoyo? ¿Tiró? En el green se puso la camiseta de la 9 de Suárez y tiró. Yo tengo una cosa. Yo lo vi hace poco, Flor de Torre, ahí en la Brava. De Donald Trump. La Torre Obama no la vi. ¿Dónde está? Puso plata acá, puso un peso. Obama vino a saludar a Tabaré Vázquez cuando tuve la asunción acá. No, no lo vi. Y bueno, esto se da. Voy a hacer muy clarito lo que voy a decir. También es cierto que Obama asumió después que Vázquez, ¿verdad? Bueno, entonces... Voy a hacer muy clarito lo que voy a decir. Con más razón. Sí. ¿Sabés cómo voy a hacer ahora con lo que voy a decir? Más claro. Muy clarito. Sí. A nosotros... Para Trump, estoy hablando yo. Acá hablo yo. Nos ha ido mucho mejor con republicanos que con demócratas. Toda la vida. Toda la vida. Está todo bien. No, pero esta fue la discusión. Toda la vida. Yo pensé que iba a decir algo salado. No, no, no. La verdad que no me ha sonado con lo que dije. No, la verdad. Nos ha ido mejor. Nos ha ido mejor. Y bueno, entonces... ¿Qué es nuestro país? ¿Qué es nuestro país? Bueno, a ver... No necesitamos pensar en términos país, Gonzalo. Pensemos en términos... Seamos un poquito más egoístas. Términos justicia. Pensemos vos y yo en términos justicia infinita. Y la verdad, a nosotros, los republicanos... Con Bush ganamos un iris. Y sí. Cosa que hemos ganado con los republicanos. Un iris. Un cabaret. Gané el joven sobresaliente. Joven sobresaliente. Y adultos sobresalientes también. Creo que gané esta mujer sobresaliente. Mujer del año gané yo. La verdad que... Con los republicanos... Es como dice el dicho. Con los republicanos nosotros vivíamos mejor. Vivíamos mejor. O sea, esa es la verdad. Con los republicanos vivíamos mejor. Pero I love you country. I love you to country también. Sí, sí. Ideológicamente estamos más cerca de los remócratas. Vos tenés un country precioso también. Sí. Nosotros hicimos campaña por Obama en su momento. Y él lo agradeció y lo valoró mucho. Sí, nos ha mandado mensajes. Pero bueno, la verdad sea dicha. A nosotros nos ha ido mejor con los republicanos. Es así, señor. Es así. Chiquilines, pasan 40 minutos de las 12 del mediodía. Sí, dejame decir que pasan 40 minutos de las 10 de la mañana en Washington. Sí. Porque no es la misma hora. No, no es la misma hora. Estaría bien. Capaz que tenemos... Sé que tenemos oyentes en Virginia. Eso seguro. Sí, es verdad. También tenemos en diferentes partes de Estados Unidos. Tenemos un par en Virginia. Tenemos unos cuantos en Nueva York. Digo que se han comunicado. Tenemos mucho más de lo que sabemos. Pero si alguien está por ahí, estaría lindo. Ver cómo se... Qué se está respirando, ¿no? Sí. Qué olor tiene la democracia en el día de hoy. Qué olor tiene la Asunción. Sí. Están las botijas. Hay olor a azufre. Señores, 40 minutos, decía. Pasan de las 12 del mediodía. Y vamos a arrancar con esta pieza musical que viene Allende los Andes. Se llama Fernando Milagros y esta canción que dice llevar por nombre Reina Japonesa. Muy bien. Biden, ¿no? Sí. Se tomó el palo Biden. Se tomó el palo. Es como Miss Bolivia. Se tomó el palo. Bueno, estamos viendo unas imágenes recién que andan circulando por ahí que son como muy gráficas, ¿verdad? Digo, como toda imagen, ¿no? Pero en este caso, del día que llega Obama y Michelle y que los está esperando Bush y su señora, ¿verdad? En esa suerte de atrio. Y al bajarse de la limusina, Obama primero recibe a su esposa. Su esposa camina primero adelante por la escalera llevando un regalo para la familia Bush. En el caso del día de hoy, o no sé cuándo fue ese encuentro, digamos, es exacto. Sí, sí, fue hoy, fue hoy, fue hoy. Baja Trump, arranca solo y la mujer atrás como si fuese una empleada llevando el regalito, ¿verdad? Es una cosa bastante gráfica y bastante impresionante. Tenemos varios mensajes que han llegado al 93. La cara de Obama de una desazón. Y bueno. Es como que vos, quiero que... Tiene una cara de vos que termine esto rápido. Tenemos, decía, mensajes al 93. 9390 con el prefijo. Está como en una fiesta de fin de año, ¿viste? J.I. Ay, por favor. Cuando... Y que tu hija... Y que tu hijo está en primero, ¿viste? Entonces ya pasó lo que hizo tu hijo y te tenés que comer lo que hace segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto antes de marcha a mi bandera. Uno de los círculos del infierno. Salva Gonza, desde el lunes que volvieron y no está Míguez. ¿Qué pasó? Ustedes antes eran chévere, dice Mario. De Parque Posadas. Lamentablemente sin número de cédula, pero bueno, confiamos en que es un ser humano de verdad. Y en un robot. Míguez, ya dijimos, sospechamos que está de vacaciones en Santa Teresa, pero tampoco lo tenemos 100% seguro. Pero va a estar pronto. Sí, va a estar pronto. Acá está llegando Hillary, ¿eh? Con Bill. Y todavía... ¿Qué foto está? Y sí. Con ropa blanca ella, porque claro, cada vez que tose, si no, se hace contraste. El blanco hace contraste con el oscuro. No, no, qué horrible. Y bueno, está. ¿Qué va a ser? ¿Qué cara de circunstancia? La cara, la cara, la cara es... No, no, no. La cara de Hillary Clinton. Es corchazo. Cara de corchazo tiene. La cara de Hillary Clinton. La cantidad de cosas que van a estar pasando por esa cabeza, ¿no? Yo le paso detector de metal a ella. ¿Viste? Para mí le dice... Porque... Reíte, reíte, reíte. Reíte. Mirá cómo cambió ella el semblante, mirá. ¿Qué comida esta? Mirá. Te querés matar, ¿no? Mirá el cigarrillo que nos tenemos que fumar por... Por no haber hecho un poquito más de campaña, Hillary, ¿eh? Y no, campaña... Podemos calificar este arranque musical como el más poronga de los últimos 14 años de Justicia Infinita. Si es obra de Sato, hay que sacrificarlo. Si fue otro, se lo suspende por 10 fechas. Salva. Yo te lo aclaré. La vieja japonesa esta que pusiste, es que no, no da. Reina japonesa. Chile, Chile, coso. Reina. Reina japonesa. Siglines. Abramos un poco el oído. No, no hay que abrir el oído. Hola, no fueron invitados mandatarios extranjeros, no dice nada. ¿Será esto así? Efectivamente. ¿Cómo? Dice que no fueron invitados mandatarios extranjeros. Ah, no fueron invitados. Bueno, ¿una de esas? Ah, bueno, entonces zafamos. Ay, no, no, no. Mirá, mirá. El gesto que acaba de hacer George Bush. Dios mío, ¿eh? Otra foto. Es que lo que pasa es que... Eso te digo que eso es gif, es meme, ¿eh? Acaba de hacer un gesto, justo enfoca la cámara detrás. Pero no, ya se está riendo. Lo que pasa es que este ya arrancó. Llegó a Toquiño. Este ya llegó a Toquiño. Este arrancó de mañana. Este trance solo se pasa con... Sí, bueno, eso le pasa muy seguido a él. No vamos a lo de... No vamos a lo de Trump. Vienen mis padres. Fua, esto... Hoy vamos a mirar la comedia. Pa, esto solo se pasa con... Esto solo... No, nada. Hoy comemos la comida que más te gusta, pa. Esto solo la puedo pasar, mamá. La esposa... Bueno, acá nos pasan un contacto de alguien que está en Washington. Bueno. Porque dice, gente, amigo mío trabajando en el BID. Viviendo en DC. Pollo, ¿volviste? Sí, sí. Qué bueno, te espero. En Camino Carrasco y Bolivia nos tiramos unas manitos y después nos acostamos a verse Nene Cucharita. Te va, dice Andrés. Me encanta, André. El roast de Charlie Sheen se puede encontrar subtitulado. Me sorprendió William Shatner. Lo bien que le sale la comedia y otro que la pilotea es Mike Tyson. Yo, Mike Tyson, vi el espectáculo este que hace y me dio pena, ¿eh? Viste que hace un stand-up que hizo un dúo... Estuvo en Buenos Aires, si no me equivoco, haciéndolo. Hizo gira mundial. ¿Qué? Estuvo en Punta del Este también. ¿Qué había dicho del roast? ¿Del roast estaba hablando? Que está subtitulado, dice. El de Charlie Sheen me sorprendió. William Shatner, lo bien que le sale la comedia. Y eso, dice. Y otro que la pilotea es Mike Tyson. A mí me gustó mucho el de James Franco. Me pareció que estaba muy bueno porque además hay un... Claro, todo depende también del plantel de comediantes que haya, ¿no? Claro, claro. Además del roast. Hay otro de Justin Bieber. Hay cinco, seis. Alco, hipo y fumeta. Ya que no vuelven momentáneamente Míguez, no sale una columna hot de Cedrés. Digo, no me informa, pero por lo menos me apuñalo. Bueno. Salvador, deberías tener un poco más de respeto y borrar ese tuit que dice bien trompito. Ella atrás como debe ser. Llevando el estandarte de Miss Oginia 2007. Estados Unidos no invita a presidentes de ningún lado. Los países quedan representados por sus embajadores. Novik fue como invitado a Giuliani. Creo que Sergio Massa fue también invitado por alguien. El embajador uruguayo de Gianelli, muy bien, gracias. Saben que fue Novik por la suya. Sí, había que mandar de color a Doma. Siempre hay una tía para matar y usarla como excusa para no ir a la asunción. Pero no, parece que no estaba invitado. No, porque si no... Claro, imagínate, si invitás a los mandatarios... Sí. ¿Vos sabés el despliegue de seguridad que tenés que hacer? Sí. Que ya de por sí es importante. Ya bastante despliegue de seguridad. Mirá lo que es el despliegue de seguridad. Claro, los vuelves locos. El 18 de julio allá de Washington, mirá cómo está. Está la manija de milico. ¿Y los comercios no pueden abrir? No, no, te abren. Mirá, mirá lo que es. Ahora, el presidente de Estados Unidos tampoco es muy de ir a asunciones de mandatarios por el mundo, ¿eh? Es que yo creo que debe ser en parte por eso también. Por el quilombo en que deben meter a la gente. Vos, pero ¿no viste lo que pasó cuando se murió ahora el primer ministro inglés? Que fueron todos el dispositivo de seguridad. Sí. ¿Ten qué documental viste eso, Onza? En este, el que después el tipo hace el atentado contra los presidentes y los primeros ministros. ¿Vos no seguirás con London Falling, no? Ese es el documental. Yo te he dicho. Pero no, seguramente haya entre ellos como un código de, bueno, no te voy a andar rompiendo las bolas, porque le debés romper las bolas. Recuerdo que hace unos meses vi el documental este que salió, si no me equivoco es un documental de CNN, o capaz que estoy diciendo mal, pero es de una compañía norteamericana que está basado en aquella entrevista que le hizo un periodista norteamericano a Fidel Castro arriba del avión cuando va a su primer discurso en Naciones Unidas, a Nueva York. ¿Se acuerdan? Que está toda la entrevista que le hacen el avión, después lo sigue al hotel y demás, está buenísimo, y de cómo esa nota, bueno, se vendió y cómo no, etc. Creo que estamos hablando del año 70 y largo, 78, una cosa así. Y en un momento, cuando está ya en Nueva York, en el hotel, o por irse y ya de repente en el avión de vuelta a Cuba, le pregunta al periodista Fidel, le dice, no, pero al final te vas un poco antes, y dice, sí, ya está. Ah, dice, ya, la verdad que bastante, los metí en bastantes líos ya con el tema de la seguridad, le dice, quiero agradecer a la policía, a los bomberos en Nueva York. No me quiero olvidar de nadie. No me quiero olvidar de nadie. Tiffany en llamadas telefónicas. Sí, sí. En desayunos. Tiffany en desayunos. Porque realmente, claro, la cantidad de gente que debes tener que destinar a protocolos de seguridad con personajes así, debe ser infame la cantidad de trabajo que deben tener por delante. Y más, en una cosa, sí. Mandalo, mandalo para el concurso mundial de chistes ABS1, hacerme el favor. Fue un muy buen chiste. Muy buen chiste. Qué buen chiste. Ya, y sí, hizo campaña por Hillary, dice, idiota, es Kanye West. Kanye West. Ah, el boludo. El que se reunió con Trump, pero no participa. Fuerza Aérea, Ejército Marina y Cuerpo de Marines. Esas son las ramas militares, dice. Sí, pero hay otras que dependen. Algunas de esas y otras que van como medio en paralelo. Por eso digo que es medio lío. Salva, tenemos que ir para decirle que el agua potable sale por la canilla. No sea cosa que vengan a matarnos por no saber nada, digo. Che, ayer encontré cómo calmar mi insomnio. Miré el Uruguay de Coito y cinco minutos después el desfile de carnaval y solucioné el problema. Bueno, se ve que se aburrió con ambas. Yo no pude darle mucha pelota al debut de nuestra sub-20, pero... Ah, yo ni me enteré. Sé que empatamos con Venezuela, pero también sé que hemos tenido históricamente malos comienzos en sub-20 con finales de proceso. Sí, más bien, Salva, te diría que al revés. Lo que ha pasado es que hemos tenido... Buenos arranques. Muy buenos arranques prometedores, ilusionantes. Y cuando jugamos ese hexagonal final, cuadrangular final... Ah, bueno, pero vos decís dentro de los torneos. No, yo me refiero... Yo estoy hablando del circuito que va. Desde que arranca el Sudamericano hasta que termina el Mundial. Bueno, yo hablo de eso. Yo diría, bueno, sí, más o menos, pero llegamos al Mundial y llegamos definiendo. A eso me refiero. Es anual, dice esa reunión. Es la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Ah, de corresponsales, eso. Por eso me salió lo extranjero. Ahí está. Seth MacFarlane. También las decos en el de Trump. Ahí creo que Seth MacFarlane es el de las mil formas de morir en el oeste. Ese es el host, digamos, en el de Donald Trump. Bueno, en una de esas... En una de esas escenas de corresponsales, yo recuerdo haberlo visto y después recuerdo haberlo buscado y que no estuviera. Capaz que ahora de repente ya ha vuelto a estar accesible, pero recuerdo haber intentado rastrearlo y que no estuviera a ningún lado, una de estas en las que invitaron a este hombre de Comedy Central, el de... ¿Cómo se llama? El que hace el... Colbert. A Colbert. A Stephen Colbert. Porque fue como... Estamos hablando de la época de Bush. Fue una ida de... Pero, o sea, Julio César Migue es un poroto. Claro, se entra a dar manija con el discurso, digamos, de los republicanos, más bien conservadores. Se entra a dar manija, dar manija. O sea, y termina en un momento, o sea... Pero siéndose al mismísimo carajo, ¿no? O sea, empiezan todos los asistentes riéndose y aplaudiendo. Todo y claro, y cada vez iba levantando la apuesta, siguiendo la lógica de pensamiento que ellos mismos tienen, hasta que en un momento era evidente que no, hasta acá te puedo seguir, pero acá te tengo que soltar la mano. Y ya empieza a generarles una incomodidad increíble, pero tremenda. No salió muy bien eso. No fue muy... Le deben haber pagado igual, imagino yo, le deben haber dado el cheque al final. Pero no creo que hayan quedado muy contentos. Pero después voy a buscar a ver si lo han repuesto. Pero en un momento me acuerdo que lo habían sacado de todos lados. Se ve que dijeron, sacame este muñeco de YouTube, de todos lados. Que no haya registro de esto. Pero bueno, capaz que ahora está por ahí. Disculpa, Pollo. ¿Tenés cambio de 200? Te espero en Centenario... No, te espero en Canterito de La Paz, Esquina Rondó. Nos arañamos los rostros y después nos ejercitamos en la... Y se corta, no sé, en Cantero, supongo yo. Imagino que sí. Sí, pero me gusta la propuesta, nos vemos ahí. Gonzá, ¿a qué hora es el Halftime Show, más o menos? No sé si hay Halftime Show, o sea... Acá no, no, no. No, no, pero no hay quien cante, además. Ahora en estos momentos está llegando el Capitolio. Sí. Donald Trump es donde jura, ¿no? Sí. La juramentación la hacen en Capitolio. Sí. Hablando de Halftime Show... Lady Gaga. Ahí va, ya está definido. Y qué dicen... ¿Qué equipos van encaminados a disputar ese partido final, Gonzalo? Si me preguntás a mí... No, no, no le voy a preguntar al pollo, yo te estoy preguntando a vos. Ah, está, no, me parecía. Y mira, Pittsburgh va con Inglaterra. Sí. Esperemos que Elton Brady haga lo que tenga que hacer. Sí. Van los Patriots. ¿Quién ganó el año pasado? Denver, ¿no? Peyton Manning. ¿Esos son los Broncos? Los Denver Broncos. Sí. Y después, en la otra llave vienen los Packers, por eso estaba el viejo festejando, porque ganaron en Dallas. Ajá. Gran partido. Yo quiero saber todo esto porque... Contra los Falcons. Yo creo que lo más... Es muy probable que vayan. Me gustaría que sea Green Bay contra Nueva Inglaterra, pero probablemente sea Nueva Inglaterra Atlanta. Bueno, ¿sabés por qué te pregunto todo eso? Porque para mí la temporada de la NFL dura un partido, pero lo disfruto como lo... No voy a estar, ¿eh? No, te puedo creer. Pa, 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 se cae una tradición de 20 años flojo, flojo de 20 años, no, 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 solo, solo auguro algo, un año horpésimo. No, nunca sabemos, hay que ver. ¿Alguien vio en SPM ayer el documental Magic cuando tuvo que retirarse por el HIV? Muy bueno. No, no lo vi. ¿Todos estos milicos para cuidar a Novik? No, no creo, ¿eh? ¿Sabes que muchos países no mandaron a sus representantes a averigüen? No, en realidad, bueno, ahora no se estaban explicando. Parece que no le garantizan la seguridad. Si querés, si vos querés, andá, pero a nosotros vas a ser un ciudadano más. Tenés que hacer migración, que se llame el pasaporte. Claro, debe ser por eso. Deben decir, no, nosotros estamos cuidando al maestro. Para otras botijas, hoy no tenemos espacio. ¿El de Zlatan lo vieron? Sí, increíble. Muy bueno. No lo vi, Zlatan. Casi te escribo a la una y media de la mañana el otro día. Tuve por escribirte también, Zlatan. Con lágrimas en los ojos para decirte, Pollo, interrumpí lo que sea que estés haciendo, así sea durmiendo, llevando a tu hija a la mutualista porque le subió la temperatura. Qué conexión. Y ponete a mirar ya este documental de Zlatan. Y te tira un pique que te va a gustar si ya no lo curtiste. En YouTube hay como una precuela de ese trabajo. Lo vi. Ah, en la B. Cuando el mal me se va a la B. Increíble. Por eso habían varias imágenes que yo ya tenía. Claro, claro. Soy un consumidor problemático de Zlatan. Es muy querible, Gitanos. Muy querible. Y ya que estamos en deporte y filmografía, quiero recomendar, después los voy a colgar para ser bien claro con la fuente. Hay un canal de YouTube, o no sé, una persona, no sé quién es, en Estados Unidos que sube curiosidades de la NBA. No saben lo que es. Tan disfrutable. El otro día vi algo así como nueve historias de Michael Jordan, de historias de competencia, de cosas que hacía él, yo qué sé, historias con jugadores, de cómo le destruía la psiquis a compañeros y a, por supuesto, a rivales. Él decía que era, bueno, para medir, a ver, el grado de competidor que tenía enfrente, pero también destruía carreras con un solo comentario, ¿verdad? Y hay historias maravillosas. Una, por ejemplo, que yo desconocí absolutamente. Ahora no me puedo acordar contra quién es la víctima, en la que arranca el partido y el tipo pone una de dos y se acerca a su marcador y le dice 38. Y el tipo no entendía nada, ¿no? Pasan 50 segundos, clava otra, 36, le dice. Y el tipo se da cuenta que le está diciendo los puntos que va a hacer. Le está comunicando. Claro. Y se les está contando para atrás, ¿no? Y ahora lo dice unos días, pero creo que termina más o menos con que el loco había llegado a cero, faltaban dos minutos, le hace una falta, tiene una libre, y lo mira como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? No. No sé qué hacer. Está muy disfrutable. Hay otro también del señor Irving Magic Johnson contando lo que dice la leyenda que fue el mejor partido de la historia de Michael Jordan. No sé si conocen esa historia, que es un entrenamiento del Dream Team de cara a Barcelona 92. Que Chuck Daly, el entrenador, lo separaba entre este o este, ¿no? Y parece que empezó, claro, parece que el enfermo mental este de Jordan, no, no. O sea, el tipo se te pone a jugar las cartas contigo y está, ¿listo? O sea, para él es... Si tiene un gen competitivo, por tanto. Claro, claro, claro. Es un psicópata, digamos. Le ganaba a los hijos jugando al ludo con cuatro baños. Claro, claro. ¡Tomá! ¿Qué pasó? ¡Los cuantos! Te sacudía la camiseta. ¡Te comí, Gil! Sí, y hay unos cuentos de Magic Johnson que son muy disfrutables, pero muy disfrutables, que él lo imita, además. Y cuentan, realmente, él dice yo, en ese momento me di cuenta que estábamos frente a un marciano, un tipo que ni yo había visto un jugador así y sabía que no lo iba a ver nunca más en mi vida. Y además él dice, es el más grande de todo, no se puede discutir, ya está, ¿liste? Voy a ver si lo puedo encontrar para colgarlos en nuestras cuentas y ahí tienen miles para engancharse. Pero vi el de Zlatan y... Demoledor. Es terrible. Aparece la zona ahí, la Euskal Herria en el que vivía el sueco Leibert. En Malmé. Porque el sueco vivía en ese mismo barrio. Sí, sí, es un pueblo bastante chico, digamos. Una ciudad, ¿no? Pero bastante chica dentro de Suecia. Quiero decir algo, ya tenemos contacto. Gente que está en Washington. Con teléfono, con tú que estás esperando que lo llamemos. Pero lo tenemos ahí, al lado de... Sí, es que... O están mirando la tele con nosotros. Me está diciendo que probablemente cree que no podían salir de la casa porque viven muy cerca al Capitolio. Bueno, bueno. Pero además ves de todos lados, allá Washington, ¿viste cómo es? Muy abierto. Vos salís al balcón y ves todo. Ves todo, claro. Mirá, ahí viene Ivanka. Sí, sí. Mirá, mirá, Clinton no puede ni aplaudirse. No, dice, uy, cómo me perdí esta becaria, está diciendo Clinton. Qué horrible. Qué linda becaria hubiera sido. La llama becaria. A esta le da una becaria nueve meses. Uy, esta becaria cinco años. A esta le ha dejado becaria todo el mandato. Hacemos una pausa y volvemos muy a la brevedad. 1793, ¿qué fue? ¿Quién fue? No, no sé. No me acuerdo ya. En 1845 te puedo decir que la toma de posesión de James Polk fue cubierta por primera vez vía telégrafo. Ahí tenés. ¿ 1793? ¿Qué dice? El primero que besó la Biblia. Sí. Y el primero, yo lo único que sé, es el primero que estrenó en la Casa Blanca. John Adams. Es el dato que te pones. Papá, los dejé, muerto. Calladito. Muerto los dos. Y después hay otro dato por ahí, no me acuerdo bien en qué año fue. El primer presidente con chistera con ventilación. La verdad que se la ventilaron en un teatro. Sí. Pero bueno, acá mirá, 1865 Abraham Lincoln incluyó a hombres de raza negra en el desfile de toma de posesión. Qué fuerte la imagen de ayer de los Trump, ¿verdad? Y del clan, digamos, familiar con la estatua de Lincoln atrás. ¿La vieron? No, no la vi. Eh, bastante fete. Bueno, seguimos entonces la transmisión hoy en este día. Lamentablemente no pudimos retomar ahí. Sí. Sí, casualidad. No, bueno. ¿Casualidad? Si nos están escuchando, les agradecemos y les mandamos un abrazo muy grande a todo ese grupo de amigos que están por ahí, bueno, viviendo de cerca, ¿verdad? En el barrio, específicamente en el barrio. Sí, en la metrópolis que él decía, claro, Washington en realidad y sí vive mucha gente que trabaja en el gobierno directamente, ¿no? Sí, claro. George Washington, 1793. Bueno, bueno. Eh, Fede, pausa y estamos acá, nada. Fede, pausa y estamos acá.